¿Qué hora es madre? Como las 9 y algo Las 10 y 4 Eran las 10 Se parece, ¿Cuánto eran las 8 y media? Y así ahora hay nadie Este problema está jugando este juego madre ¿Quién? Ay madre Ay Tilín, perdón ¿Cuál Tilín? A Steven que le di un putazo sin querer ¡Dala, dala, dala! Pero dígame hombre No lo estoy diciendo, huevón ¡Que déjela! Me dice cuando estoy ya en el aire Revitándome Ay perra, va pa'l palo Lléguelo ¡Más de los dos ahí! Bien, vale Se salvaron ¡Eh, huevón! Dígame rebotó hacia afuera, ¿no, verga? Y ya hay que buscarlo Dígame rebotado pa' afuera, huevón Y faltó gol Dígame se la dieron a usted Váyame Ya hay miedo de la asistencia Dígame Picha Vaya madre Es un... Arrrr Es un... Tú volvíes, putus Lambe, todo mía, eh Vale, ya el... Del... R35 jaló No, ahí está No está porque sea tan madre, su puta ¿Ya se aburrió? yo creo que ya se cansó es que los otros yo creo que si jalaron si el del R35 es el verde vámonos aquí quedó el más del R35 cierrenla me dieron a mi más bien no llegué me faltó un pelito para llegar date vuelta mi carro que se quedó de cabeza buenas se lo quité para que le diera buenísima no 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 me revientan me sigue ah que buena roll como diría aquel no sé que hice pero algo hice dime me vuelven a reventar no no me la toqué pero él tocó todos los botones ups se reventó el R35 otra vez oh ay yo no sé como voy a apagarla vamos hijueputa meted dale si ahí se la deje ah ay puta no pude frenar a tiempo no no había tiempo de reaccionar fue muy fuerte el disparo puto skyline no había tiempo de reaccionar como voy a apagarla ven voy bien bien puesta la r35 le quedó el skyline voy bien bien en cara de chimba yo pues